Habitantes del barrio Colombia del vecino municipio de Puerto Wilches denuncian la emergencia presentada por las inundaciones registradas por las lluvias de las últimas horas, aseguran que esta situación se provocó por el taponamiento de los canales de desagüe del sector. Por este motivo piden a las autoridades locales para que realicen el respectivo mantenimiento en estos canales de desagüe y den solución a la problemática que afectó a más de 100 familias del sector.